Música Según la Real Academia Española protagonista en la persona o cosa que en un suceso cualquiera desempeña la parte principal Antagonista significa contrariedad, rivalidad, oposición sustancial o habitual Música Nivel universitario, quinto año sin terminar de arquitectura Hasta secundario, pero no todo, no completo Hasta ahí llegué La comida francesa Con lo que a mí me gusta comer, que me limites a una comida Dulce de leche Yo soy de las personas que opina que las cosas en su sitio Perdón, no, arroz con leche No sé, uno, uno, el helado Rectifico Si tengo que elegir el vino, supongo El vino Entre muchas otras, porque las cosas en su sitio Depende de la locación, café Soda, también está bueno, depende para qué Té Café Y mate Ay, sí, no dudé Batata o membrillo Batata Batata Agridulce me gusta Salado Salado también Audi Audi 5 No es un auto, es una marca, pero El tango Las cosas en su sitio Cuando tengo, efectivo Si puedo, efectivo El otoño Me gusta mucho el otoño Como vengan Morochas Como, como, rosas, bombones o cartas Para regalar Ni rosas, ni bombones, ni cartas Pueden ser flores, pero no rosas Rosas Montaña 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 Yo me moría cuando era joven con Ornella Muti Con Boca Junior Juan Carlos, vas a esos lugares que tenés que anotar en una planilla y poner tu profesión, ¿no? Músico empresario Artista Parecía incompatible, pero soy las dos cosas Yo comencé como cantante, luego seguí como actor O sea, puedo combinar ambas cosas Y además, de vez en cuando dibujo y pinto Y algunas veces escribo Bien, ¿y por qué esto de la música? ¿Por qué lo de la música? Ya ni sé por qué Cuando yo comencé, comencé como con un juego Porque yo tendría unos 14 años, más o menos Que descubrí que podía cantar O me hicieron descubrir que podía cantar Mira, tomé la decisión de, por lo menos, no seguir estudiando arquitectura Un día en particular, en que estaba en un final de construcciones 4 Y me colgué con un acorde Y empecé a pensar, la inversión de este ¿Qué carajo estoy haciendo acá, viste? Hasta que desemboqué en una orquesta profesional Allí, el director artístico de la emisión a la que lo tenía contratado al director Resuelve que yo no podía cantar porque desafinaba Eso fue, entiendo que fue un momento bisagra en mi vida Tanto como lo fue decidir venir a Buenos Aires a probar suerte o... Lo tomé como una cosa más, bueno Viajo a Buenos Aires por motivos familiares Y aquí me relaciono con la gente que yo había conocido en Rosario a través de la música Vivo con la música desde que era muy chico Y vivo de la música desde hace muchos años El milagro que de pronto se abre así un panorama muy amplio Me citan también, en Red Belgrano me querían contratar Pedro Laurens quería que cantara con su orquesta Si tengo que contarle un porqué Supongo que básicamente tiene que ver con la pasión Yo pienso que hay algo escrito que dijeron Vos tenés que llegar El momento justo que ya estaba instalado en el destino O inscripto en el destino Y ese momento justo fue precisamente ese momento Juan Carlos, ¿sos un músico de rock? No, no Soy un músico No lo soy en este momento, por lo menos Yo soy un músico popular Que Que Entiende La música popular Con una actitud de rock Digamos, el público es donde me coloca En ese lugar y en ese espacio Pero además yo también me siento Parte de la cultura tanguera Pero no Pero no soy un músico de rock en este momento Ni sé si lo habré sido alguna vez Pero la música para mí es esencial Y me gusta todo tipo de música He cantado todo tipo de música Digamos que es casi Una idea el rock Más que un ritmo Es mucho más rockero León tocando chacareras Que Valeria cantando rock Me gusta cantar de todo, lo he hecho Lo seguiré haciendo Y he cantado todos los ritmos Y géneros musicales Sí, es una actitud ¿Qué le dio el tango? Todo lo que tengo Me ha dado hasta hijos Popularidad Un buen pasar Todo, te diría La popularidad por sobre todas las cosas Y el respeto De todo el mundo A través de más de 55 años de actuación Diría 58 años también Porque a pesar de que mi pasión Era una mezcla De la cosa técnica Con la cosa romántica De la música Lo que hoy soy Me lo permitió la música Raúl, ¿tuvo muchos referentes? No, no tuve muchos referentes Vos pasás de darme una sola opción A... Viste, arreglatela Desde el principio Fui alguien que Estableció un estilo No, he aprendido He aprendido De muchísima gente Y eso Me marcó Inclusive me sigue marcando Porque ahí Todavía me siguen criticando Muchas cosas Y desde los primeros tipos Que cantaron rock en español En este país Como ser Nevia O Spinetta O Manal Por ejemplo Yo fraseo Distinto a los demás Yo fraseo Atrasado Por ejemplo A mí me gusta Escuchar el acorde Después Después cantar Y jugar un poco Con los tiempos Y He aprendido A amar El tango A través de los gustos De mi viejo Y bueno Eso Generalmente Los fraseos De los cantantes populares Son adelantados O sobre El acorde Es inevitable A mi edad Tener Como referente En algún punto De su vida Los Beatles O a las O a las primeras Cosas que yo tuve acceso Del rock internacional Como ser No sé Le Zeppelin Tal vez por eso Porque como a mí me gustan Todo tipo de música Tal vez eso Haya influido También En mi estilo O sea El hecho de escuchar De todo Y creo que uno A aprende A disfrutar Y a Querer Y a emocionarse Con Con partes De De mucha gente ¿No? Desde música clásica A música popular De todos Los lugares Y los espacios Del mundo Que me han llegado Porque siempre me ha gustado Este Escuchar Juan Carlos ¿De qué manera se trabaja La La interpretación? En principio Supongo que no hay un librito Primero Leyendo Lo que Uno debe interpretar Uno trabaja el texto No solo para que se entienda O para que Técnicamente Llegar a la nota Que tenés que llegar Sino Para tratar De De lograr Que al otro Le 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 llegue Lo que Tratando de analizar Lo que dice O lo que trata De decir El poeta Leyendo Entre líneas Se trabaja Desde la seducción También Y de esa manera Uno puede llegar A interpretar Con Vuelvo a repetir A su forma Lo que tiene En frente Yo quiero ganarte O sea Yo Ganarte en el sentido De quiero 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 que estés De mi lado Entonces bueno El teatro Me enseñó mucho Yo siempre digo Que uno se sube entero Al escenario No Entonces En esto Desde 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 cómo te vestís Hasta El gesto O la actitud Me fue Me fue enseñando La forma Que también Debo Este Interpretar Una letra Con música Que no difiere Demasiado De la prosa En una época Me vestía De lo que cantaba ¿Viste? Bueno Se me pasó Esa época Elegí una cosa Neutra No solo Para esconder La panza Sino Para Este Claro Si es así Lo único Que enriquece A esa letra Es precisamente La música Pero también La prosa Tiene Melodía Y elegí Sentarme Para que La energía Que uno tiene Se concentre En lo que querés Transmitir Se concentre En el gesto Se concentre En la En la respiración Se concentre En la interacción Con la luz O sea Hay muchas formas De las cuales Trabajar La interpretación O sea Yo estoy conversando Contigo Y si yo no No tuviera Ciertos Ciertas cosas Melódicas En las frases Que estoy diciendo Aburriría Soberanamente Aunque me insuma Una energía Aunque me lleve Mucho tiempo Aunque haya tardado Muchos años Se engrado En el primer disco Todo tiene melodía Digamos A mí me gusta No ponerme En el plan En el plan De víctima En la soledad De la artista Porque Uno se caga De gusto Haciendo lo que hace Juan Carlos Juan Carlos ¿Cómo fue tu llegada? A ver Contanos Cómo fue la llegada A Buenos Aires Traumática ¿Cuál de ellas? Porque yo llegué Dos o tres veces A Buenos Aires No, no No llegué Una sola vez La primera vez Que yo piso A Buenos Aires Fue Cuando En la época Peronista Mandaban Desde el norte Para acá Trenes Para que levantaran A todos Los seguidores De Perón En ese momento Para las grandes Fiestas Políticas La primera llegada O una de las primeras Llegadas a Buenos Aires Fue con un grupo Que yo tenía Que se llamaba Irreal Y en uno de esos Subí yo Creo que inclusive Ni le avisé A mi mamá O a mi abuela Con el cual En ese momento Yo vivíamos Vivía Que me iba Así que desaparecí Que llegamos a retiro Y con unas Expectativas tremendas Y una felicidad Y unas ganas De 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 una ilusión De Llevarnos puesto A quien se nos pare Adelante Me tomé el tren Vine a Buenos Aires Por supuesto No estuve en el acto Político En absoluto Porque no me interesaba Para nada Era un pibe Además Que me importaba Lo único que hice Era fue Conocer el obelisco Y la realidad Por supuesto Siempre te 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 Nada Por lo menos En nuestro caso Nos Nos puso una barrera Tremenda Que el pibe Reacciona En general El que viene A las grandes ciudades Viene a buscar Un espacio Un lugar Buenos Aires Es como una mina Difícil Viste Es una mina Que primero Cuesta ganársela Viste Las grandes ciudades Siempre son complicadas Uno viene con una mentalidad Pueblerina A un espacio En que las cosas Son bien distintas Entonces Te absorben Te degluten Te destrozan Hasta que te acostumbras A eso Hasta que empezás A entender Desde las distancias Hasta Los modismos Las grandes ciudades Son frías O sea Bueno Conocés a tu vecino Nosotros no entendimos Cómo era el negocio De la música Hasta muchos años después La gente te pasa Por encima No se preocupa Demasiado Por el que tiene al lado Entonces bueno Nada Los comienzos fueron Buenísimos en un sentido Y complicados en otro Rosario Es una ciudad Rosario es una ciudad Que más allá De ser el lugar En el cual yo nací Es una ciudad Que Mantuvo un poco Su personalidad A través del tiempo Bueno Comenzaría por decir Que Rosario Es Es mi ciudad Digamos En principio Yo hace casi 30 años Que vivo en Buenos Aires Y me sigo sintiendo rosarino Los rosarinos Son muy orgullosos De ser rosarinos Y defienden mucho La ciudad Pero por otra parte Rosario no es una sola ciudad Rosario Ha ido Modificando Su 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 ser A través de los años Y por eso se mantuvo Durante muchos años No era una ciudad Cambiante En sí Hasta hace poco Cuando de pronto Rosario Hoy en día Creció En todo sentido De una forma tal Y de una belleza Que realmente La hace Una de las De las más hermosas ciudades Que tenemos En la Argentina Una efervescencia Y una pasión Que probablemente No No tengan Otras ciudades No lo sé Siempre uno habla De lo de uno Con mayor Este Uno quiere más A los hijos de uno Que a los demás Es así ¿No? Había un bar Que yo iba siempre Que se llamaba Saigo Que era En la avenida Corrientes Y avenida Pellegrini En la esquina Tengo muy presente Las actuaciones De presentación Del primer disco De tiempos difíciles Una semana después Del 14 de mayo Que sería 14 21 de mayo Del año 82 Era en verano Sacaron la radio A la vereda Y ahí Escucharon Mi debut Todo aquel Que pasaba Y se había juntado Todos los amigos Los muchachos Los chicos Definimos Yo tenía 18 años En ese momento Y entonces Todos se juntaron Ahí a escuchar Este El gran debut Del amigo Del barrio Donde tocamos En el teatro El círculo Hicimos cuatro funciones En el teatro El círculo También Me apareció La primera vez Que fui al teatro El círculo Por ejemplo También porque Fui ahí Donde la primera vez Que canté Como peralte Cuando tenía 15 años Veníamos de hacer obras La semana anterior Y era una especie De nuestra revancha Para con Rosario Porque Habiendo vivido Y tocado Durante muchísimos años En Rosario Nunca habíamos podido Tocar en ese teatro Y después Cuando me hicieron Con Ciudadano Ilustre De Rosario Esa fue otra Otra cosa Muy grata Para mí Porque fue El reconocimiento Del lugar De donde yo había salido Y yo lo tengo presente Como una gran satisfacción Muy emocionante Muy emocionante Hicimos cuatro teatros Que era inédito También para un artista local ¿No? Raúl ¿Por qué salen Tantos talentos De Rosario ¿Hay alguna respuesta Para eso? Tal vez sea el agua El agua del mate Creo que es ¿Qué sé yo? Pregunta cada cosa Un buen pan Sale rico Y sabroso Cuando el agua Con el cual se utiliza Lo elaboran Uno Ensaya Respuestas Ante la obligación De no quedarse callado Pero la verdad Es que no sé Que tiene Rosario Tal vez el agua Sea la culpable De todo esto No sé Habrán Se habrán alineado Los planetas Habremos tenido Más suerte Que otros ¿Es el más conocido? ¿Cuál es el más popular? El más conocido Debe ser El más conocido Debe ser el Che Supongo Bueno, Messi En este momento Es el más popular Tipos como Como el negro Fontana Rosa Personas Tremendamente queribles Tremendamente talentosas Lo sigue en popularidad El Che Guevara Por razones obvias Olmedo Yo no lo conocí En profundidad Yo estuve con él Una sola vez Pero También era un tipo Era un tipo querible Y después Y después los demás Somos locales Después cada uno Tiene más o menos Popularidad En el lobby Claro Dentro de un espacio Más modesto El PA es lo mismo O sea Hay muchos otros O sea Esa lista De personas sobresalientes No solo se limita Ni a los artistas Ni a los conocidos Hay muchas personas Sobresalientes En Rosario Este Aunque no Aunque no Tengan trascendencia Pública ¿Viste? Sabemos que sos De Sos de boca Pero A ver Es inevitable Que la persona Que vive en Rosario Es leproso O canalla Yo soy Soy leproso De barrio No Digo No se puede hablar De una cosa Que no existe Yo soy de Central Claro Yo viví Este En España Montevideo A muy pocas cuadras Del Parque Independencia Fui socio de Newell's Si me preguntas Hoy sé en qué situación estamos Sé cómo nos va Este De vez en cuando veo algún partido Pero no lo sigo No lo sigo Fervientemente Y por supuesto Era Era hincha de Newell's Futbolísticamente hablando Yo viví Muchos años A 50 metros En la cancha central Y la cancha Y el club Rosario Central Era El patio De enfrente En ese momento Yo era Desde chiquito Y me hicieron Socio de Newell's Y concurría Al club Después Este Del colegio Del colegio Alem De la calle Italia Casi Mendoza Tan es así Que yo fui Socio de Rosario Central Cuando tuve 30 minutos De vida Porque mi viejo Llamó del hospital Ferroviario Donde yo nací Por teléfono Y decía Hacelo de Central Que varón Y en vez de ir A jugar con los chicos Iba A ver cómo Practicaban El primer equipo De Newell's Sol Voice En la cancha Tengo 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 Una infancia Y una Adolescencia O pre-adolescencia Relacionada Íntimamente A Central Entonces Ya entraba Como por mi casa Me dejaban pasar Les alcanzaba La pelota Jugaba con ellos Inclusive Le pateaba Penales A Mussi Messi De este Gelsi Dejaba hacer Por supuesto De hecho Ahí es donde Mi vieja Me mandaba Sistemáticamente Hacer Cuanta cosa Pudiera Yo he hecho Dentro de Central Desde Básquet Natación Waterpolo Hasta Grimas Cualquier cosa Y Boca En ese momento Era Quien se nutría De esos Tan buenos jugadores En la mayoría Por supuesto Y se los llevaba Y para mi Central Tiene que ver Con el potrero Porque nuestro potrero Era En una lengua Ganada al río En En La playa Del río Paraná Que era de Central Yo me encontré En un momento Con que todos Que eran amigos Míos Había otras caras Y todos ellos Se fueron a Boca Y entonces Yo ahí empecé A seguirlos Por radio Hasta Mi primera Noviecita O sea Todo Toda mi infancia Y preadolescencia Y parte de la adolescencia Tiene que ver con Central Y escuchaba Esos nombres Tan familiares Para mí Y a Boca Juniors Y que Hacían goles En Boca O que atajaban Un penal Para Boca Después Después un poco Más de joven Y Y de adulto Central pasó a ser Un Un acto de compinchería Con mi papá Para mí eran mis amigos Que Que habían ido a Boca Y Boca ya en ese momento Se transforma Se va transformando En algo muy especial Seguíamos a Central Nos íbamos Hemos venido a Buenos Aires A verlo a Central Exclusivamente a eso No por eso Significa De que Tenga un Chiquitito De espacio Para New Soul Boys Y que me duele A veces cuando lo vapulean Y tenía mucho que ver Con 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 esta cosa De De descubrir Que teníamos con mi viejo Una pasión en común Que era Que era Rosario Central Pero El El gran corazón Lo ganó Boca ¿Sos de mirar tele? Me encanta la televisión Muy poco Porque me quedo dormido Ya sea películas Ya sea algún Darle Sobre todo fútbol Me levanto Casi todos los días A las seis y media De la mañana Llevo a los chicos Al colegio Hago Vengo a la oficina Trabajo durante Todo el día Y cuando llego a mi casa A las nueve de la noche Como Y muchas veces No llego Ni a terminar Al noticiero Algunas series Importantes Este Algún acontecimiento Especial De este artístico Conciertos Etcétera Todo eso lo grabó En una época Miraba Este Digamos Me programaba Para ver Capuzotto Ponele Pero después Ya Este laburo Es muy Muy desprolijo En sus horarios Viste Pero a mi me encanta Ver Me encanta ver Televisión Me encanta Yo llego de trabajar Por ejemplo Llego temprano Y lo primero que hago Es instalarme acá Como nosotros hacemos Producciones afuera Y que si de pronto Estás una semana Durmiendo dentro De un trailer O yendo y viniendo Durmiendo cuatro horas por día Y Y buscar de pronto Lo que tengo grabado Ver lo que tengo grabado O si hay alguna cosa De alguna película Interesante En ese momento Veo No veo No veo Demasiada De este Demasiado Este Canales De aire Que iba Estás acordándote De la televisión O de ver El programa No sé cuál ¿Quién o quién Este hace En el rey Raúl? El El talentoso No hay programas cómicos En la televisión He tenido que Actuar en muchos Espectáculos En grandes temporadas Donde Me ha tocado Compartir Con cómicos O con humoristas De la misma manera Que no hay programas musicales Será que no Tienen buen rating No sé Y ya un momento Que te satura Todo eso ¿Por qué? Los musicales Bajan el rating Según Dicen los productores Que saben Está el humor Grueso Que es el que Anda siempre Para arrancar La risa fácil Y es el que A mí me aburre Totalmente Cuando estoy En una reunión Y empiezan a contar Cuentos Cuentos verdes Cuentos de chiste Me rajo Lo extrañamos A Badía Realmente ¿Cómo te llevas Con la tecnología Raúl? El mensajito De texto La compu Todo eso bien Bien No, me meto Y lo aprendo ¿Eh? ¿Ah sí? Me meto Sí, sí, sí Me meto Y hago Zafarranchos Como todo No soy un Un cyberman No ¿Qué tipo de zafarranchos? Es que yo sé Yo por ahí Borro toda una página Qué sé yo Odio escribir Mensajes de texto ¿Odio? Sí Lo odio Porque me parece incómodo Yo no tengo Mi hijo mayor Y bueno Y uno de los del medio También Viste Es una cosa tremenda Escribe más rápido Que escribir a máquina O sea Escribe más rápido De lo que habla Probablemente Lo que es la computación En este momento Creo que es uno de los De los beneficios Más grandes Que recibe la humanidad ¿No? Porque Aquel que Que diga Que no conozca tal cosa No tiene excusa Además Todo el tiempo Perdón Te voy a estar Hace un ruido tremendo En el micrófono Necesito la prótesis ¿Me entendés? Entonces Este No A la cámara la veo Cuando yo no sé de algo Lo busco en internet Inmediatamente Digo A ver ¿Por qué está tal cosa? Y se abre una página Y me explica el por qué De pronto Me aparece un mensaje de texto En el celular No sé qué está diciendo ¿Sos de leer? Leí muchísimo ¿Qué? Todo El diario Todo Autores Extranjeros Argentinos Este Leí mucho historia No leo No Es un gran defecto Lo vivo como Como un gran problema Pero tengo Tengo muy poca capacidad De atender A una sola cosa a la vez Cuando hago un viaje Al interior O al exterior Al exterior Llevo libros Y leo O sea No quiere decir Que haga bien Atender más De dos cosas ¿No? Este Estoy diciendo Que me cuesta mucho Concentrarme en una sola cosa Raúl ¿Cómo es tu relación con Dios? Buenísima Yo soy creyente Digamos No soy practicante Tengo una relación Amor-odio Con Dios Siempre agradezco El hecho de poder estar De ver todavía A mi alrededor Y agradezco El hecho de que Todos los días Llego Paso frente Y me presiono Y digo Gracias Por lo que me has dado hoy Conozco 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 más o menos En profundidad La doctrina Porque fui a colegio De curas Durante toda mi primaria Toda mi secundaria Fui monaguillo Yo creo que eso Es importante Para cualquier individuo O sea No se puede No tener algo En qué creer Diciendo profundamente Con el marketing De la iglesia Y sus métodos Arcaicos No nací de un árbol Hay algo Que ha conformado Algo muy 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 misterioso Y yo lo Para mí Es un ser Tal vez Bueno Uno tiene la imagen De Jesucristo Este Pero yo creo que Dios Es un poquito más Todo ¿A qué le temés? A la muerte Le temo No a la misma muerte Yo por ejemplo Cuando paso frente O cerca De un cementerio Me siento Una paz Este Especial A la vejez Sobre todo Le temo Yo he ido a visitar Cementerios famosos En todas partes del mundo Me da cosita Este El deterioro Hay gente que tiene Animaversión A todo ese tipo De cosas Yo no Yo creo que Lo único que quiero Le tengo miedo Que me lleve rápido Nada más No sé Yo le temo Le temo De la misma manera Que le he temido De chico La oscuridad Pero no miedo Digo Lo único que espero Retrasar un poco Que retrase un poquito Y poder seguir Este La vida esta Que es maravillosa Para mí Es a lo Es a lo Intangible A lo desconocido A lo A lo irreversible Si tuvieras que dar Un último abrazo ¿A quién se lo darías? Ah, bueno A mis hijos Haría un Un recuento Un raconto Y me abrazaría Todos los recuerdos Y las cosas gratas Yo cuatro Además, ¿no? O sea, no sé Si me alcanza El abrazo Para cuatro ¿Cómo te gustaría Que te recuerden? Me gustaría Que me recuerden Con que me recuerden Ya Creo que me alcanza ¿Qué recuerdos tenés De tu infancia? Yo era macana Cuando me preguntan esto Siempre cuento lo mismo Me encantaría Acordarme de otras cosas Cosas muy lindas Tuve una infancia Muy hermosa ¿Tenés qué cosas? No, no sé Si me acordaría Te la contaría Pero no me acuerdo Rubí El perro Que me trajo Mi mamá De regalo Este Que fue Mi compañerito De juegos Cuando yo tenía Tres, cuatro años Tengo algunas cosas Muy vívidas De mi De mi infancia Y otras Y otras Más difusas Después Rafaela Que fue el segundo lugar En el cual yo Vengo camino A Rosario Nuevamente Yo tuve una buena infancia Digamos Yo fui un tipo querido Donde hice Una actuación Como actor En el teatro Yo soy el mayor De cuatro hermanos Dos mujeres Y dos varones Las puntas Somos varones Y las del medio Son mujeres Mentira En el teatro Era la fiesta De segundo grado Y me pusieron Un turbante Porque Como era negrito Y con cara De hindú De hindú Me pusieron Un turbante Y un bombachodo Este ridículo Supongo Fui un tipo criado En el amor En un amor A lo mejor Un poco rústico Este Con el pechito al aire Fleco Raquítico Y una flauta Y sacaban una media Como si fuera Una cobra Con un hilo Así para arriba Y yo Haciendo el ridículo Bueno Ese Creo que Esa es una gran cosa Que hemos ido ganando A través de los años La cosa Del contacto físico Y de Los viejos Eran más duros Eran más Eran más complicados No se entregaban fácilmente Creo que debe haber sido El primer ridículo Que hice En el teatro Aparte de todo Lo que fui haciendo Después Simultáneamente ¿A qué jugabas? Uff Tenía una nube de pedo En la cabeza Pero Increíble Es que jugábamos De todo Los juegos De los chicos En aquella época No había Playstation Ni cosas polestinas Ni huí Como tenemos acá A construir A tener Escondites A Mucha pelota Mucha mancha Mucha escondida A tener sitios ¿Viste? Yo habíamos construido Un jaulón para palomas Y pasábamos ahí Al lado Horas Mucha rayuela Mucha piñata En fin Jugábamos A las cosas prohibidas ¿Viste? Jugábamos a escondernos Jugábamos a fumar Jugábamos a A tomar café A carrera de Autito Piolín A hacer experimentos Son bien de chiquitito ¿No? Y hacían grandes Grandes carreras Grandes torneos Pero digamos Yo tuve una infancia Muy relacionada al río Y le ponías Y le ponías masilla Para que fuera pesado Y algunos Este ya Hasta le ponían Este Suspensión A la isla Al agua Al A los barcos Había Dos o tres astilleros Ahí Y en el barrio Ahí en España Hacían carreras De bicicletas Íbamos a fumar Abajo de los barcos Que estaban en tierra Reparándose O en las vías Del ferrocarril Y cerraban La manzana Dos manzanas O teníamos un escondite En la barranca Éramos bastante salvajes Raúl ¿Y la golosina preferida? ¿Te acordás? Y las golosinas Siempre fueron Oturrón Por ejemplo Garra piñada Por ejemplo No me acuerdo Ah sí Sabés que me costaba muchísimo Y sabés Cuando era chico Por ejemplo Se vendían azúcar En terrones Han vuelto a salir Las gallinitas Esas Y yo agarraba Cuando salía De que iba a la calle O lo que sea Puñados Y me los ponía En el bolsillo Las que tienen El cucuruchito Sí, sí Me encantaba Eso Los bolsillos así De azúcar De terrones De azúcar Qué tarado Dios santo Viejo choto Y tengo los dientes Todavía Banco de adelante O banco del fondo Del medio Yo adelante Porque yo era petiso Loco Yo era el primero Segundo de la fila En todos los grados Sí, porque si estás En la primera fila Estás muy expuesto La maestra ¿Qué haces? Haces así A ver, vení vos Y viste que esto es así Los más petisos Van adelante Supongo yo Para que se pueda ver A los más altos Que se ponen atrás ¿Viste? La maestra Generalmente Busca el de atrás Claro El travieso Porque el de atrás Es el diseño Como no Se esconde Va a buscar el lugar Para que no lo vean Y hace todas Las maldades Desde atrás Te tira papelito Antes Así con la gomita Te hacían Como una gomera No era No era Mal alumno No era Súper buen alumno Y además Las pibas Se sentaban También Siempre en el medio En la secundaria Un poco también Supongo yo Seducido Por la música Este Fui peor alumno ¿Eras travieso? No tanto Yo siempre fui Buen alumno No sé si Buen alumno Lo que pasa Que tal vez Me salían las cosas Fáciles Más fáciles Habíamos descubierto Que el Que el piso del aula Era muy Como muy sonoro Entonces Lo que hacíamos Era para las pruebas Regar azúcar En los pasillos Pero yo Lo pasaba Por ejemplo Dibujando Me acuerdo De De que no iba A la clase de música Y si Lo pasaba En el pizarrón Del colegio Entonces Vos Escuchabas perfectamente Cuando el profesor Se empezaba a acercar ¿Me entendés? Era medio aburrido En ese sentido No era tampoco El que le chupaba Las medias A la maestra El de la manzanita No, no, no ¿Qué te acordás De los formadores De la vida? ¿Qué te dejaron Los formadores De la vida? Yo siempre Siempre me he guiado Yo no conocía A mi padre Pero tuve Una imagen Masculina Tenía una maestra De la cual Estaba profundamente Enamorado Antes las maestras Iban creciendo Con vos Te acompañaban Durante varios grados No No admiraba Demasiado No encontraba Demasiado gente Con muchas Cosas Que a mí Pero si Escuchaba A los mayores Me acuerdo Yo creo que El idealizo Yo no sé Si viera Hoy Si ahora me pongo A mirar las fotos De cosas Que si era tan linda Pero para mí Era preciosa De escuchar Y de saber Qué cosas Era la que uno No tenía que hacer Otra cosa Que me acuerdo Nosotros teníamos Un cura Que era Caminaba por los pasillos Por la recoba Que tenía el colegio ¿Me entendés? Porque yo veía Cosas Por ejemplo De gente Que Me producía Alguna cosa Un rechazo Desde mis Pocos centímetros De altura Yo lo veía gigante Al tipo A tal punto Yo lo veía grande Pero Supongo que tenía Que ver con esta Idealización Que un día Me hicieron dibujar El patio Del colegio Y yo lo dibujé Al cura En el patio Del colegio Más alto Que el mástil Porque tenía actitudes Tenía formas de ser Tenía vocabularios Que a mí no me gustaban Entonces yo decía Esto No debo tomarlo Como ejemplo Ni debo escucharlo Debo ver Que lo que hace este Que no me gusta Para no hacerlo yo ¿Qué te atrae De una mujer? Me gusta mucho La cara Los ojos Primero su femineidad Su Que sea mujer Me atraen Me atraen los cuerpos Bien formados Así Alegre Femenina E inteligente Me gustan Como te decía Las morochas Me gustan sobre todo Las morochas De ojos claros Me matan Así Hermosa Hermosa por supuesto Y que tenga Su personalidad Y que E inteligente ¿Pero qué esperaba que te diga? La inteligencia ¿Viste? Ese es Está bien Además Ojalá sea inteligente Definirme el amor Definirlo En una sola palabra Es muy Es muy difícil No creo que haya Una única definición De amor tampoco El amor Tiene Distintas aristas Se ama Muchas cosas El amor De Pareja Por ejemplo Es un laburo El amor De pareja Hay amor Por muchas cosas O sea La vida misma Hay que tomarla Con amor El acto más profundo Probablemente de amor Que sea Un nacimiento Es tremendamente cruel O sea Y es fantástico Y es Maravilloso Y es Es una espiritualidad Es algo Es una cosa Muy grande Que Este Que te rodea Y que a su vez Rodea todo lo demás O sea Pero es fuertísimo Y no suena en violines Y no es naif Y En sí Todo eso Conforma el universo Conforma Es el amor Yo creo que uno entiende Que es el amor Cuando tiene hijos Si tuvieras que pedir Un solo deseo Raúl ¿Qué pedirías? Está loco Para pedir Si me da la posibilidad Pido varios Tiempo La posibilidad De seguir Disfrutando de la vida Sí Creo que teniendo tiempo Uno Salvo la salud El resto de las cosas Las puede solucionar Aquel tipo que tiene La suerte De ser Saludable Sano Creo que tiene En sus manos El mejor tesoro Porque eso Te pone bien Con todo Ordená los siguientes animales Según tu preferencia Vaca Tigre Oveja Caballo Cerdo Caballo El caballo Me parece Un ejemplar Bello Bellísimo Dos Tigre Segundo Tigre Tres ¿Era vaca O que más O cerdo O que? Ah Vaca Cerdo Oveja Vaca Oveja Cerdo Tercero Oveja Que se yo Y el cerdo Sigue así Porque es postero No te digas Que lo fuente El primero Es una hincha pelota Profesional Ahora no lo voy a cambiar Voy a poner el cerdo En primer lugar Cambiamos entonces Cambiamos Además se prepara Escribe cosas O esas mismas Se las hiciste a todos Vaca Significa carrera Tigre Orgullo Oveja Amor Caballo Familia Cerdo Dinero Según el test Estas son las prioridades En sus vidas Familia Orgullo Carrera Amor Dinero Dinero Familia Orgullo Amor Carrera En realidad lo puse por boca Lo del chancho Lo último Tal cual soy un desastre Lo otro fue por una broma Que cambié Pero puse el caballo En primer lugar Con qué palabras describirías lo siguiente Perro Lo que pasa es que vos decís el perro Y uno piensa automáticamente en su perro Amor Es un hincha pelota La descripción del perro es tu personalidad Amo negro todavía Gato Misterio Insufrible La descripción del gato La de tu pareja ¿Y yo qué dije? Sí Coincido Por eso vos no sabés nunca qué es lo que piensa Ni cómo va a actuar Eso es lo que le da sabor a la relación Rata Pobre Maligno La descripción de la rata La de tus enemigos Café Liviano Olor La descripción del café El sexo Puede ser No, no Está bien También ahí tendríamos que ponernos más específicos Quiere decir Siempre hay olores característicos Mar Inabarcable Distancia La descripción del mar Tu propia vida Amarillo Pensé en alguien que conozcas Y hoy conozcas relacionados a los siguientes colores Amarillo Laura Sí, mi hija menor Amarillo Es alguien inolvidable Dice Sin duda Jamás olvidaré a ninguno de mis hijos Pero yo tengo Mirá cómo es la cosa Yo tengo cuatro hijos De la única De las cuales la única mujer es Clarita Naranja A mi nieta este Luli No sé si me ocurren mis hijos ¿Por qué? Naranja Es tu verdadero amigo o amiga Rojo Y el rojo podría ser Este Mazón y Ovaldo Conmigo Mi representante Que está siempre en rojo Rojo Alguien a quien querés mucho A mí mismo Es que soy la persona que más cerca tengo Blanco Manuela y Agustina Mis hijas Con mi mamá Blanco Tu alma gemela Mis hijas Está bien Mirá vos Mi mamá Verde Alicia Miranda Mi otra nieta Verde Un referente en tu vida Y le sonó un poco francés Mi forma de cantar la música La música popular La música de tango Yo odio hacer notas Pero acá la pasé bien Y entonces buscaron Un apelativo Un apellido Que tuviera connotaciones francesas Bueno y ahí nació Nació David No sé quién hizo ese test Pero era un capo El que lo hizo El que da uno No sé quién hizoえて No sé quién hizo eso Un apellido Un apellido Mi mamá No sé quién hizo Un apellido